Más amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que Geratike estuvo disfrutando la presencia de sus pequeños en Barcelona, Milan y Sasa, quienes pasaron la primera parte del periodo vacacional de verano con el español, dos meses después de su marcha a Miami, Florida, luego de que Shakira tomara la decisión de mudarse definitivamente e iniciar su vida desde cero en territorio estadounidense. De hecho, según información de Lorena Vásquez, integrante de las Mamarazis y colaboradora de I Ahora Son Sonsoles, el exfutbolista le habría pedido y suplicado al artista pop que le permitiera a sus pequeños correr la fecha del viaje para que disfrutaran de la boda del hermano Marc Piqué con su familia paterna. La catalana comentó, según Europa Press, que el empresario se comprometió con la artista a compensarle los días más adelante para que todo fluyera como él esperaba con la ceremonia de su hermano. No obstante, la colombiana no dio su brazo a torcer y finalmente los pequeños se perderán este día tan especial para su familia. Ahora recientemente y de acuerdo con la agencia internacional Europa Press, tal y como estaba previsto, Piqué cogió un vuelo de España a Estados Unidos para entregar a Milan y Sasa de 10 y 8 años, respectivamente a su madre, Shakira.